El incremento en la demanda mundial de talento en tecnologías de la información abre una gran oportunidad para Colombia en la que se debe apostar con formación de calidad. Acabamos de suscribir el convenio 624 para certificar talento en diferentes plataformas de desarrollo de casas internacionales como Microsoft, Oracle, Adobe, iOS, Android, Blackberry también, donde la Universidad Nacional va a jugar un papel protagónico en el desarrollo de ese talento. Va orientado a estudiantes, a docentes. Los invito a que estén muy pendientes del sitio www.fitico para que se formen y se certifiquen en herramientas. Esta es una coyuntura invaluable para la generación de empleo que plantea un reto al país para suplir esta demanda con talento TI, certificado y con participación de todas las regiones. La academia tiene que jugar un papel fundamental, no solamente en la parte de formación de ese talento, sino también de la articulación con el foco de especialización que se definió para esta región. Ese foco tiene que ver con biotecnología, con bioinformática, porque tenemos todas las capacidades endógenas para hacer desarrollos en esos temas de muy alto nivel que permitan que nuestra industria TI dé ese paso hacia convertirse en una industria de talla mundial. El gobierno está próximo a lanzar la cuarta convocatoria para la certificación en perfiles técnicos y tecnológicos y el próximo año se inyectarán 20 mil millones más para una nueva propuesta que se extiende a pregrado y maestría. Con la cámara de Andrés Almeida informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.